Muy buenas a todos, yo soy LeparosHD y vamos a seguir con la serie de Sly3 que la había dejado un poquito de lado Y vamos ya por la misión esa que, bueno, el Shao nos había robado el portátil, nos había enviado todo a la puta Y pues vamos a tener, esta es una de las batallas creo que más difíciles que hay A menos cuando no tienes práctica, yo la última vez que lo hice me lo pasé a la primera, pero bueno Que esto es algo complementario Entonces vamos para allá Y si no me equivoco ahora vamos a hackear el portátil, no, el ordenador Para saber donde coño ha ido Sin sigilo vale, puedo correr Bien Sly, he encontrado su ordenador, esto debería ser fácil La seguridad del sistema es estable Joder tío En serio No hace falta que me cargue el centinela, ¿verdad? O sea, pongo las bolitas Joder, joder Y ya está, ¿no? Ah, no, que lo tengo que matar igualmente Vale O sea, que el Shao este también sabe de informática, ¿no? Sabe de ordenadores Pero sí que es polisacético el tío Bueno, ¿qué? Está, está, ahora Digo, estaba ya a punto, tío Ajá Creo que he encontrado algo Su diario habla de un pasadizo secreto a través de la campana de oración Y de un paseo por el cielo ¿Oyes esto, Sly? Me dirijo hacia la campana ahora mismo Será mejor traerse al gurú Esto parece su especialidad Sí Va a hacer unos Wingardium Leviosa que vas a flipar Ya verás como te levita los objetos que hay en el suelo Hay que ponerse bajo de la campana Accionaré la secuencia de transferencia desde aquí Se ha entendido perfectamente No me apetece demasiado morir Bienvenido al club, tío Porque Si quisieras ya Apaga y vámonos A ver si la lucha contra el Shao me sale la primera Mira, si me pones las cosas más lejos A lo mejor llego antes No veo No ¿Ves? Pero tampoco tan lejos, ¿sabes? Se lo toman al pie de la letra, todo lo que digo Ya llego, ¿no? Sí Vale, ahora viene la lucha que es un poquito A ver si me sale la primera, ¿eh? A ver Y los monos ahí volando, claro que sí Ha dejado ahí un puente De lado a lado que flipas Y ahora como baja el grupo Levitando, ¿no? También Ah, el famoso Sly Cooper Tú y tu pequeña banda habéis logrado seguir al rastro que os deje Por supuesto, sin ellos estarás indefenso como descubrirás muy pronto Ajá No me avergüenza depender de mis amigos ¿Quién necesita amigos cuando puede tener siervos? ¿Quién necesita afecto cuando puede tener obediencia? ¿Por qué intentar convencerte cuando puedo simplemente destruirte? Este bosque sagrado ha sido escenario de cientos de batallas Mis ancestros aplastaban a sus adversarios Y yo a él ¿Estás oyendo esto? ¿De qué está hablando? He oído hablar de ese tipo de batallas antes La energía de todas las luchas anteriores Fortalece a los combatientes Permitiéndoles elevarse a grandes... Esto es demasiado científico, ¿vale? Básicamente lo que tienes que hacer es un salto y otro doble salto para cambiar de dirección Ya está, ya lo veréis, muy fácil Pues eso, lo que he dicho Déjate hablar con tus amigos A ver, ¿para dónde vas a ir? Ah, ah, ah ¡Ah! ¿En serio, tío? ¿Por qué poco? A ver, calculo En serio, en serio Pero, pero, tío, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No, en serio? ¿Qué está pasando? ¡Ahora! No sé, tío Ahora, vale Me acerco un poquito más Porque... Madre mía Ah, bien, bien Estamos cogiendo el tranquillo Esto no es lo que digo que es difícil, ¿eh? Lo difícil es cuando bajamos para abajo Pero le he dado, ¿no? Lo que pasa es que me ha quitado vida Lo ideal es que no me quite vida Para que luego... Seguramente lo tenga que repetir cuando vaya abajo Porque me ha quitado vida Y si voy con la vida completa Pues es mucho más fácil Bueno, mejor así Voy con la vida completa Cuando baje De momento A ver Vale Que no nos quite vida Es muy importante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien! Solo queda un golpe, creo Vamos ¡Llego, llego! ¡Bien! ¡Correcto! Tengo la vida completa O sea que Es muy probable Que me pase lo de abajo La primera Básicamente lo que hay que hacer abajo Es arrinconarle Y darle de hostias todo el rato Arrinconarle en la pared Todo el rato Pero, claro Para llevarlo a la pared Tiene mucho camino En un vídeo de YouTube Se veía como Un pavo Cogía Bueno, un pavo Un chaval Cogía el slide Lo cogía contra la pared Alzao Y no lo soltaba Lo tenía enganchado Me parecía un matón, tío No lo dejaba Dar ni una hostia ¡Machista! Está bien Porque al menos te dice Que machista es algo malo Para los chavales pequeños Pues Va bien No te voy a dejar Me caguen Es hacer esto todo el rato Casi Sin que te dé claro Estoy haciendo muy mal Pero que muy mal, eh Vale, voy a dejar de hacerlo Con el triángulo Y voy a hacer solo con el cuadrado Si con el cuadrado Hago mucho más daño Sí Perfecto Nos dejamos de hostias Básicamente es esto No dejarle Sobre todo cuando saque la magia ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Magia no Magia no, por favor Bien 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 Vale Esquivo No Magia no Vale, se acaba la magia Haciendo Hostia Haciendo No Bueno Vamos bien No No Dragones no Vale Vale ¿Ves? Aquí la pared Y el tío lo cogía Y lo empotraba Contra la pared Todo el rato Bueno La segunda No está mal No te servirá de nada ¿Qué suena ha venido eso, tío? Le tiraba una bomba de humo Y se pira El mar ¡Ay! Que me escuestra la nariz Aunque hemos conseguido recuperar el ordenador Roba Red Todos nuestros planes se ven ahora truncados La boda sigue en fin Y Jin King continúa prisionera de Sao Sí, vamos a liberarla Pero no es suficiente No A este tipo tenemos que apretarle bien las tuercas Se lo ha ganado Así que vamos a violarle también su tesoro Una hazaña imposible sin la furgoneta de Mori Por desgracia El hielo le ha estropeado la batería policelular Necesitaré la ayuda de Sly para conseguir una nueva Y no será tarea fácil Porque el general ha multiplicado la seguridad Y las calles están ahora vigiladas por oscuros dragones mágicos y vampiros saltanines Tendremos que igualar la situación antes de la boda Sly, tú y el rey panda prepararéis un poco de pirotecnia para volar la cripta de los vampiros Sin cripta no habrá más vampiros Me pilló a Bentley Siempre tiene las misiones más interesantes Vamos a ver que tiene para mí Creo que está aquí a la izquierda, ¿no? Correcto Una batería de riesgo, perfecto Suena peligroso ¿Has terminado, Murray, y tú de arreglar la furgoneta? Hace falta una nueva fuente de energía La vieja batería policelular Tiene el núcleo estropeado Vale ¿Hay por aquí alguno que puedas robar? Penélope ha encontrado un candidato en el reconocimiento aéreo Pero como el desacople es algo muy delicado Tendré que ser yo quien lo haga ¿Entonces me necesitas para algo? Quédate cerca Te necesitaré para cargar la batería ¿Para dónde voy? Para allá Paso... Muy justo, ¿eh? Buena, ¿qué tal? Tratarla con cariño No se vaya a sobrecargar Sí Solo necesita cargarse Parece que eso podría suponer un problema, ¿no? Bueno Probablemente Las tetas no cambian, ¿eh? Este Sly no va a durar nada, ¿eh? Ya os lo digo Puta cámara La ponen tan rara ¿Dónde coña he ido? ¡Ah! Ya me tiro Ahí la bomba Eso creo que le gusta más En las retas, Sly, estás muerto, ¿eh? Me la pela el guardia Ya está Y cambiamos de sitio Mágicamente Solicito unidad de extracción Muy bien, Sly La batería está cargada Enchúfala a una toma de la línea principal para estabilizarla Y luego la pondremos en la furgoneta Pero cuidado Ahora que la batería está llena No absorberá más tiros de carmelita No, en serio Fue fácil No merezco una medalla Estaba prácticamente Prácticamente Me voy Me la dejo aquí Eso Estabilizándose Estabilizándose Y yo me voy a quedar por aquí Por los árboles Perfecto No Ah, bueno, vale Se me ha matado Buenas Buenas Si corres ¿En serio? Normalmente si corres No te dan Pero ni de coña Hasta luego Bueno, pues nada Salta si quieres A mí me da igual ¿Qué coño? Timísima, corta Sly Extensión vampírica Voy a hacer Estos que quedan Y si me da tiempo A hacer el Final Pues lo haré Hasta luego Vale Adiós El barquito Eh, a ver Chiquillo Yo lo había calculado Perfectamente Cuando tengamos Cuando tengamos Suficientes Explosivos Podrá volar Por los Ahora esto Ahora esto es un rol Porque tengo que convencer Al rey panda Para que Juegue A favor Hermir Quería Bien Estaré allí Enseguida Puedes retirarte Escucha Quiero que sepas Que estoy apostándome El cuello Por ti Todos contamos Contigo No temas por tu cuello. Hola, viejo amigo. Voy a trabajar codo con codo con Sly Cooper. Y no puedo llevarte conmigo. ¡Idiota! Es tu oportunidad para vengarte. Él nos humilló. Nos arruinó. Nos hizo débiles. La humillación era una encrucijada. Y yo elegí el camino de la humildad. Una humildad que te ha costado a tu hija. ¡Destruye a Cooper! A ver. Para salvar a J. King, obviamente. Venga, voy a decir la última. Cooper es un maestro de la humildad. Hemos asesinado a sus padres. Y aún así confía en nosotros. Si la imitamos, seremos uno. No quiero unirme con mi parte débil. ¡Eres un fracaso! Yo soy la parte fuerte. El en su día glorioso rey panda. Tú eres fuerte y yo humilde. Pero solo si colaboramos, nos convertiremos en el padre que J. King necesita. El J. King y el Yang. Si la fuerza fuera lo único importante, Sao sería un yerno ideal. De acuerdo. Cooper vivirá. En eso tiene toda la razón. Si solo contara la fuerza, como tal, el Sao sería perfecto. Si fuera inteligencia, entonces no, obviamente. Porque de tonto tiene un rato. Eso sí, es rico el pavo real este. No temas, Cooper. Hoy no te mataré. Ah, gracias. Eh... Idem. En serio. No me hace falta el alquilo, Benley. Tus tutoriales. Peor es que los míos. Ya está fácil, venga. Tierra ante. A la punta de espaldas. A ver, lo voy a poder hacer. Vamos. Ah, pues se puede hacer. Mientras lo ve la... La cámara. El punto de vista, pues... Funciona. Tío. Ya. Perfecto. Tengo que destruir la cripta aquella, ¿no? Ah, no. Ya he terminado con este. Encárgate de los explosivos y yo iré al siguiente depósito. Excelente. Haré buen uso de ellos. Mejor de pólvora que... Será mejor. ¿Dónde hay que ir? Ya que soy esa cripta, no creo yo. Pues después de coger todas las... ¡Puta! A ver, ven pa'cá. Ven pa'cá, que te vas a llevar una buena. Ven. No seas tímido. Te lo dije. Hay que ir pa' allá, ¿no? Sí. Te diría que aquí... Hay que matar a todos los zombies que se acerquen. ¿Dónde estás? Ah, pa' allá. ¿Eh? ¿What the fuck? Ha desaparecido. Si es que la magia del general Sao es legendaria, ¿eh? No lo veo. No lo veo. Ahí. Bonetita por aquí, bonetita por allá. Oh, ahí hay más. O sea, no. Yo no... No hace nada. Si están debajo de un puente, no hace nada. Me falta fof. Aquí. Pero ven por aquí abajo. Ahí. Si es que tardas tanto... Con abarcada demasiado. Podría volverse contra ti. Solo un depósito más. Lo estás haciendo genial. Y eso de ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Creo que ha pasado delante tuyo y lo único que estás haciendo es inspeccionar el terreno. Vale. No. ¡Más vampiros saltarines! ¡Rachispas! ¡Están por todas partes! Un indicador Que me diga dónde están Día de coña Miren por ahí también Ata uno ahí Un poquito de vida por aquí Que no va mal nunca Hostia, tío ¡No! Quiero pasar Parece un soldados No Es que si le doy una hostia explotan Estoy un poquito rodeado Eh, eh ¿Habéis visto uno o no? ¿Más? Venga ya, tío No puedo tarjetear tantos ¡Hostia! Es que estamos... Madre mía, tío Creo que son los últimos, eh Vale Menos mal Como la chica del quinto elemento Vale Un momento incómodo Sí Házelo Lleva esos explosivos a la crinta de los vampiros Y vuélala por los aires Buenas Buenas Mira, este viene del planeta de los simios ¿En serio? He chocado en la lámpara Eso nada, morada No, no, no Vida Vale Se me ponen todos en medio Buenas Ahí está la crinta Vale Tengo que esperar a que se vaya Pavo ese Bueno Y esos dos Pavo Bien No Solo quería tarjetear uno Hostia, tío Tengo que destruirlo todo, eh ¿Lo destruyo todo? Tarjetearé mejor a la cinta Vale Vale Y ahora Solo tarjeta de la crinta El cual me va Perfecto Bueno Casi Buenas Vamos Vamos Perfecto Mata vampiros Este bronce O sea que no cuenta Tengo que mirar De completar Todos los trofeos De la trilogía Eso estaría bien Tranquilos No ha pasado nada, eh Eh, Murray Mira Esa caja reforzada Debe de ser el router principal De las líneas de teléfono fijo Sí Sí, líneas de teléfono fijo Eres el único del equipo Con fuerza suficiente Para abrirla Rompe la tapa Para que pueda desviar Los cables Con suerte Podremos escuchar Las conversaciones De las líneas de teléfono fijo Claro, Penélope Será fácil Para un musculitos Como yo Deja sitio Al viejo Múscules Y ya verás Eso es El gas de Hitler Seguro que hay dentro de Del router Bueno De la quejita esa Había un judío Seguro Y a quién le miras A la cámara del juego Porque otra cosa R1 X Si me dices con qué tiro para adelante Vale Porque tiene unos controles Muy intuitivos Que si no Va Lo jodido de este Minijuego Por así decirlo Es que es Como de puto plástico El coche Y pues A veces vuelca O hace cosas raras Como estos resortes Que se ponen aquí Sin ningún sentido Que se ponen aquí Que se ponen aquí No ¿Ves? Este resort es joder Tío, estoy dándome un paseo Por todo lo que viene Por todo lo que viene Joder No sé Por todo lo que viene Haciendo el mapa Y flipas Vale, estoy yendo más rápido Joder, con los resortes, macho Fuera No, tío Ya me la jod... Bueno, no, aún puedo llegar No está de mejor, saco Venga Venga, ya estoy aquí Ya veréis como la clava, ¿eh? Con dos cojones A día de hoy, no sé aún Cómo ha tirado la estalactita Tío ¿Por qué le pones celo en el mando, tío? Cúmprate otro Hora de liberar a Jim King Y de desplomar al general Sao Y mandarlo río arriba Lo llamaré Operación Arruinabodas Para esta misión Habrá dos grupos trabajando a la vez Seguro que no hace falta Que resalte la importancia De seguir el plan a rajatabla Primero Sly, Penélope y Murray Burlarán la seguridad del templo del tesoro de Sao Y me pasarán el botín para cargarlo en la furgoneta Mientras, el rey panda y el gurú Harán un túnel bajo el palacio Que será la ruta de escape de Jim King Sly, tú te encargarás también De controlar los dispositivos de seguridad Que pueda haber para detectar asaltos subterráneos Cuando hayáis terminado Atraeré al palacio a la inspectora Fox Con la gancho cámara Para intentar que ocupe el lugar de Jim King Y entonces Con la chica y el motín Nos largaremos 38 minutos a coya Según Youtube No es bueno hacer vídeos de Larga duración De más de una hora o así Pero es que Me queda solo una misión Y es la final Que es la que dura más Arruina bodas Bueno Siempre igual, ¿eh? Siempre paso por los pelos Lo ponen justo Pero justo, ¿eh? ¿What? Me pasa ¿Dónde es? Para arriba, ¿no? Tengo luz verde Que todo el mundo esté listo Preparado En posición Estoy lanzado También preparado Incluso si fallamos Nuestro esfuerzo Habrá sido honorable Jim King está presente Venga Vamos allá Penélope y Murray Penélope y Murray dependen de tu trabajo Penélope Cruz Ahí dentro Te está esperando Penélope Cruz Eso Al menos Eso te dice Vente Y sale Penélope Cruz Con un gordo Que está saliendo Con un hipopótamo Ahora viene Otra parte Complicada Por así decirlo Probablemente os aburráis Porque hay que tener mucha paciencia ¿Cuál es el plan? Según los planos Hay un ordenador de seguridad Al otro lado de la sala Bajo la estatua del dragón Debería poder destruirlo Con el coche teledirigido Pero no puedo tropezar Con ninguno de los haces azules Que hay en el camino ¿Haces azules? ¡Qué tensión! A ver No los puedo destruir Eso después Me vais a perdonar Que vaya con mucha paciencia Porque Estoy yendo más rápido De lo que pensaba Y no debería ir tan rápido Porque la puedo joder Y mucho ¡Uh! ¡Oh! Vale, vale Voy bien de momento Me falta el embrague Como si fuera esto Un coche De verdad Vale, vale Ah, estoy cerca Me va a salir la primera Tengo que destruir El ordenador, ¿no? Sí En teoría Deben de tener otro ordenador O algo así Pero Se suponía Que solo había uno Los notas de seguridad Siguen activos Si el segundo ordenador Se inicia por completo No podremos entrar Penélope Llevo mucho tiempo en esto Y si algo he aprendido Es que cuando los planes Se estropean Hay que recurrir A la regla de oro Destrucción ¿Y cuáles? Romper cosas Tienes Tienes razón Claro que sí Tienes toda la razón Destruye el puto palacio Eso seguro que funciona A ver Vamos a ir Lo que voy a hacer Voy a hacer esto Fuera Así es más fácil ¿Dónde voy? Por aquí Ah no Por al lado ¿Por dónde más? No Ponte bien Por aquí Me quedan Unos pocos Ya está Llega el Murray No es por nada Está un poco torcido ¿No? El palacio Esto es jodido Porque la sincronización No es su fuerte De Penélope Yo soy el que lo hace bien Ella no Una polla ¿Creeis que es normal Que me diga Uno Dos Tres Esto No es normal Tío Le hacen para joderte Tío Pero seguro Y vosotros Lo habéis visto Además Hombre A ver Un botín Está hecho de oro El oro Brilla Y es de color amarillo Yo ahí No veo nada De color amarillo ¿Qué quieres que te diga? Llámame a científico Soy un eterno esclavo Panda hay que ir Para adentro del palacio Como fotógrafo creo ¿No? O como Carmelita ¡Que te pires! Joder Chaval Que pesadez De simio Vete el planeta De los simios Coño ¿Para dónde hay que ir? Ah Para allí Hola ¿Qué tal? ¿Y? Me voy adentro Y ahí Delante de todos los guardias Planto mi bandera Y me voy para adentro Con dos cojones Bien chicos Estoy aquí arriba Los jarrones que ves Se utilizan en una antigua técnica De seguridad china Para detectar ladrones subterráneos La construcción del túnel Hará vibrar el palacio Entiendo Y si cualquiera de estos jarrones se cae Saltará una alarma Correcto Así que no dejes que lo hagan Estoy Confiando en ti Cooper Rescataremos a Jim King Lo juro El gurú tiene razón Que empiece la función Cuando quieras Lo juro Lo juro Continuous 謝謝 Cooper Lo juro Babang Ló Ed ю ロ Lo juro Lo juro Proteja ¿S Bill Fu Lo juro Lo juro Cla Arizona Bien, vale Ahora me toca ir a por Carmelita, ¿no? Para que se haga O sea, es un plan para que Coja a la novia Y la Carmelita se disfraze De la, de la Jim King Pues para darle un susto Al sábado, ya veréis A ver, gancho cámara Esto lo ha gancho cámara, ¿no? Vale Esto va a ser un poco lento, eh Ya lo aviso Vale Esta Carmelita ahí, ¿no? Está disparando a la gancho cámara Hija de su madre Mierda No puedo salir de aquí Este Estaría bien que te dejaran salir de ahí, tío Ahí no llega, ¿no? Vale Al suelo Vete Vete Que te pires, coño Vete Mátamelo, Carmelita, por favor Gracias ¿Está viniendo? Sí, está viniendo Me piro Me piro Pero ha entrado, ¿no? Tú, tío Que ha entrado la Carmelita No me jodas Tongo 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 Me has oído Carmelita, tío Ven pa' acá Guarra Ven pa' acá Deja a los dragones Ven pa' acá Hostia Fíjate Hola, buenas ¿Qué tal? Quería entrar Bien, bueno aquí Sí, bueno, la verdad es que Tiene razón ¿Se ha cagado? ¿Habéis oído que se ha tirado un cuesco? ¿El mono? Padre Me has rescatado de las garras del general Sao Ya había perdido las esperanzas Sí, hija mía Estás a salvo Cuidado, Sly Tienes compañía Está Igualito, eh Obviando La parte de que Es de color azul Y Sao Creo que es de color blanco Sí Asegúrate de que toda la banda Este allí Vale Me voy al punto de encuentro Corto y cierro Por lo menos no Este azul chillón Sly Cooper Y sus planes secretos Si será esa novia En la que está tan interesado Bueno Él no es el único Que puede jugar a los disfraces Les daré a él Y a su banda Una boda Que jamás olvidarán Pobre ilusa Tío Es que ves Claramente Que no es Sly Ni siquiera habla igual No dejaré que nada frustre Nuestro amor Ni siquiera Tus pobres intentos De huir Ah bueno Puede que me concentre mejor En medio del esplendor Del templo del tesoro Carmelita ha mordido el ánzula ¿Qué tal vosotros con Jim King? Estamos en la furgoneta Esperando por el tesoro Emurray Sao se dirige hacia ahí ¿Qué tal va lo del tesoro? ¡Fenomenal! ¡Apártate, Penélope! ¡Hola de cañón! ¡Han, bata, pum! ¡No, espera! ¡Ah, ah! ¡Oh, Dios! ¡Qué explosión! ¡Qué efectos! Ni siquiera de audio Porque no se ha oído Absolutamente nada Bueno, ahora sí Dios, qué explosiones Más realistas Desaparecen trozos Un momento Que intenta salir a pico Pero no lo es Porque Ben Lake Con su cabecita Tan lista Tan inteligente Podría haber Interpretado Que podía haber caído Encima suyo Así que tan listo No es ¡Ay, por Dios! Toma, Sao He destruido tu templo Y le haré lo mismo A tu cara Por faltar A la banda de Cooper No puedes hacerme daño ¿De veras? ¡Atento, Bentley! Ahí viene el cofre del tesoro Y eso es todo el botín Que tiene Sao Solo eso ¡Qué ofensa! Dragón de piedra del templo Te invoco Conviértete en carne Y ayuda a los Sao En esta hora de necesidad Hay que reconocer que Algo de magia tiene el hombre Y podría llegar a más Pero es un mierda Es un puto machista Todos los dulces del mundo El dragón es Es como el que hay En la hemisferia de mi pueblo Que es de puto papel Pues igual Este dragón es de papel O sea Te das una hostia Y le haces una figura De papiroflexia Que flipas Buenas A ver ¿Te decides o no? Ah, no me dejan No te dejan tarjetear el ¿Dónde hay un sitio? Aquí No te dejan tarjetear el La espalda otra vez Para que no puedas dar un salto Y volver a ponerte Se la saben todas No Va a dar la vuelta ¿No? Sí No hay un sitio Pero no me des hostias Perfecto Y ya está Qué dragón más bueno ¿Hacemos un mutis? Sigo ganando Cooper Aunque hayas robado El tesoro Y acabado con el dragón Todavía tengo a la novia Jim King Es mía Sí, sí La tienes La tienes Sí, sí Salta rápido Que nos vamos A menos me llevo un trofeo de plata El general Shao siguió con sus planes de boda Todo fue según lo previsto Hasta el momento de descubrir a la novia Tachar Carmelita se llevó una pequeña decepción al no arrestarme en el altar Aunque no creo que le importase atrapar a Shao Al fin y al cabo Pobló de zombies las calles Al parecer la gente del pueblo se alegró de verlo partir Nosotros dejamos a Jim King con su tía El rey panda insistió en que allí estaría a salvo Y en que él tenía que saldar su deuda con la banda Yo no me fiaba Pero no podía negar que su ayuda nos iba a venir bien Por supuesto nos dimos la gran vida en los barrios bajos de Shangai ¿Qué banda de ladrones seríamos dejando pasar una oportunidad como esa? Bueno pues hasta aquí el episodio 4 Al menos la segunda parte Así que nada espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo